Pareciera que en Guatemala hay mucho madera, sin embargo también somos un país que importa madera de otros países. Lamentablemente, así es, incluso en Salvador comenta madera a nosotros, que probablemente es madera nuestra, que se va a ilegal a Salvador y luego regresa con nosotros. Pero quiero decirles que esta poca cantidad que se exporta de madera tiene de industria registrada, que tiene sus permisos y sus documentos para poder exportar a otros países, porque se necesitan documentos como para sacar, para exportar zapatos, por ejemplo, también se necesitan documentos para exportar madera. En cuanto a los aprovechamientos que se dan en el municipio, el INAVE está en la obligación de enviar una copia de la licencia que se le emite a la persona, a la municipalidad. Eso quiere decir que la municipalidad de todos los aprovechamientos tendrá que dar conocimiento previo porque se viene de dar la copia de la licencia dirigida a la señora bancada. Si estos documentos no vienen es porque en la actualidad no hay aprovechamientos autorizados por el INAVE del municipio, pero todo aprovechamiento que da el INAVE te da en su oficio, entregado a la municipalidad, y la municipalidad decide si comparte y publicamos la información con la población o no, es algo que nosotros no podemos obligar a la municipalidad de hacer. Sin embargo, sí, estamos obligados con ellos a darles información. Ahora, también me gustaría a mí comentarles que no todo lo que ustedes ven de aprovechamientos en el municipio es legal. Nosotros hemos tenido casos con Jairo y hemos ido a monitorear aprovechamientos ilegales en donde se han puesto, digamos, las denuncias. Pero sería bueno que ustedes como autoridades comunitarias, cuando se esté dando un aprovechamiento, puedan preguntarle a la persona si tiene los provechos correspondientes. Cuando una persona tiene los provechos correspondientes, generalmente es notorio, porque trabaja de día, tiene sus camiones a la vista, carga tranquilo y viaja tranquilo. Pero cuando una persona no tiene papeles, le viene a la policía o algo, se va corriendo, a nosotros en INAVE nos pasó, un señor estaba cargando un camión y por salir huyendo, nos pasó trayendo el carro en INAVE, por ejemplo. Entonces, solo en esa actitud no se da cuenta que la tarde no es legal, trabajar de noche también, de madrugada. Entonces, yo pienso que ustedes nos podrían apoyar a nosotros como autoridades comunitarias controlando los aprovechamientos, por lo menos para saber si son legales o no. Como les mencionaba mi presentación, solo el 5% de los aprovechamientos que se dan en Pansu, son autorizados por un lado. El otro 95% son aprovechamientos ilegales. Entonces, si no tienen ahora, en este momento otra consulta, yo gustaría pasar un poquito mi presentación y terminarla. Y después, si quieren, algunas opiniones, comentarios, yo les he dado un micrófono.